Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Un vehículo perteneciente a la Secretaría de Salud terminó consumido por las llamas. Durante las primeras horas de esta mañana en calles de la colonia La Ex-Penal, correspondiente al municipio de Guadalajara, fue a través de múltiples reportes realizados a la línea de emergencia 911, en donde se alertó a las autoridades sobre el inquietante hecho en el que segundo a segundo las llamas cobraban gran fuerza y consumían en su totalidad al vehículo. Tras tener conocimiento del hecho, elementos de protección civil y bomberos arribaron hasta el cruce de las calles José Fortis de Domínguez y Sebastián Allende, en donde localizaron un vehículo Volkswagen completamente propagado por el fuego, por lo que de inmediato procedieron a combatir las llamas. Según la versión brindada por el conductor, comenzó a percatarse de un fuerte olor a gasolina cuando circulaba por la zona y de un momento a otro, tras una aparente falla eléctrica, el vehículo comenzó a incendiarse. A pesar de los intentos por sofocar el fuego con unos extintores, las llamas continuaron propagándose hasta consumir el automotor por completo. Por fortuna, el hombre bajó rápido del vehículo y no resultó con lesiones que requirieran su traslado a un puesto de socorro. Serán las autoridades correspondientes las indicadas de continuar con las diligencias pertinentes para retirar el vehículo de la zona. Reportó Fernando Núñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!